Hola, estas son las nocturnas del día. Uno de los títulos nominados al juego del año está por venir a Game Pass. ¿Quieres saber cuál es? Gears of War recibirá nuevo contenido. Aquí les diremos de qué se trata. Un nuevo juego de Star Wars se aproxima. Un juego de PSP llega a la consola de Nintendo y a la PlayStation 4. Soy Mario Plancarte y les doy la bienvenida a nuestra sección de noticias. De nueva cuenta, bienvenidos. Estas son las noticias. El día de hoy, nuestro buen amigo Phil Spencer, compísima de nosotros, reveló mediante un tuit que el control llegaría al sistema de Game Pass. Todo era maravilloso hasta que llegó de hoy a decirnos que no. Para nada, el control no está todavía programado para llegar a este servicio llamado Game Pass. Nuevo juego de Star Wars se aproxima, o mejor dicho, nueva versión de Star Wars Battlefront 2 está próxima a llegar para todos los amantes de esta saga. En esta nueva versión incluirá todos los DLCs ya lanzados y también el más reciente, conmemorando el lanzamiento de Rise of Skywalker, próximo a estrenarse el 20 de diciembre. Un nuevo contenido se aproxima para Gears of War 5. En sí, es la segunda temporada y traerá consigo nuevos modos de juego, nuevos mapas y algunos otros personajes. Dentro de los nuevos modos incluyen un enfrentamiento de todos contra todos en un sistema de 14 jugadores. Star Taution First Departure R, el juego de PCP, llegará a la consola Nintendo Switch y a la consola de PlayStation 4. En esta nueva adaptación tendremos varias mejoras respecto a su versión original. Tendrás que incluyen un modo rápido, nuevas ilustraciones, un voice cover. Esto quiere decir que aquellas personas que no les gusten las voces de PCP pueden disfrutar de las voces de la versión de Super Nintendo. Para más noticias y contenido sobre el mundo de videojuegos, síguenos en nuestras redes sociales como Gamers de la Noche, soy Mario Plancarte y como siempre, cuando el sol se oculta, es tiempo de Gamers de la Noche. Doble muerte.